El objetivo es erradicar la venta ambulatoria en los exteriores de los mercados del distrito. La Municipalidad de Víctor Larco inició una campaña informativa y sensibilizadora en los ambulantes, también a los propietarios de las bodegas y a los dueños de restaurantes que este lunes iniciaron sus ventas al público dentro de sus locales. Una campaña de información, sensibilización, de decirle a todos los negocios acerca de los lineamientos establecidos, del uso obligatorio de la mascarilla, del distanciamiento, de lo que significa el uso de alcohol en gel, el pediluvio, y ojo que también ya se ha establecido el aforo de 40% para cada establecimiento, en este caso de restaurantes. Entonces, lo que queremos nosotros con un grupo más o menos de alrededor de 15 a 20 personas, es llegar el acercamiento a la población para informarle, y no solamente esto, sino que también vamos a informar la ordenanza que tenemos de prohibición para el comercio ambulatorio. Pero sepa que luego de una semana de haber brindado la respectiva información, la comuna multará a aquellos que la incumplan. El crecimiento comercial que encontremos con alguna deficiencia, algún hecho a implementar, se le va a otorgar el plazo de 7 días áviles para que cumpla con esta implementación. En caso contrario, se procede a realizar un procedimiento administrativo sancionador. Las multas van desde 860 soles hasta dos UITs, de acuerdo a la gradualidad, de acuerdo a la infracción que se está cometiendo. Por ejemplo, en el comercio ambulatorio, son 860 soles de multa. Si es que no implementas los protocolos de bioseguridad, es una UIT. El jefe de licencias recalcó que por el momento el trámite para sacar licencias es gratuito y lo pueden hacer a través del canal digital desarrollo.económico.arroba.munivictorlarco.gov.pe De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde o a través del número de WhatsApp 949-432-976.